Para repetir este mensaje, marque 1, para guardar, para repetir este mensaje, el mensaje ha sido borrado, fin de los mensajes, para escuchar, marque 1, para repetir este mensaje, ¿Para qué querías que escuche los mensajes? ¿Qué? ¿Para qué querías que escuche los mensajes? Eh, para ver si son necesarios, que le diga algo para que me interese a mí. No, son burlas. ¿Cómo? Son burlas. No te oigo. No, son burlas, burlas. Entonces no sirven los mensajes esos. Te estoy diciendo que llaman para hacer burlas. ¿Borraste esto? Sí. Ah, bueno. Por Dios.